Novena a San Marcos Evangelista Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial Señor Dios omnipotente, creador de todas las cosas, consuelo de aquellos que, arrepentidos de sus pecados, cruzan el tempestuoso mar de la existencia. Arca preciosísima que encierra para los buenos, tesoros de amor y bienaventuranza. A ti vuelve mi vida en este instante feliz, que consagro a dar principio a la Santa Novena, en honor a tu amado evangelista San Marcos, suplicándote, que por los méritos de la pasión y muerte de aquel en que tienen todas tus complacencias, y por los del gloriosísimo San Marcos, que logró la dicha de ser intérprete y confidente del príncipe de los apóstoles, me haga saborear el fruto que aspiro a conseguir por medio de este piedosísimo ejercicio. Y si fuere de vuestro agrado, así como el perdón de mis culpas y una vida consagrada a tus preceptos en este mundo, a fin de poder recrearme después de mi muerte, entre los resplandores de la celestial Jerusalén. Amén. Octavo día San Marcos, defensa formidable de la región de Gólgota. Fuente inagotable de caridad, para saciar la sed de los que ansían beber el agua de la eterna salud. Con la fortaleza del león, tú venciste a los impíos, que haciéndote padecer los tormentos más atroces, pretendieron impedir la propagación de la fe, emprendida por ti con las armas de tu palabra y tu pluma. Emprende igualmente el rescate de mi alma, saciame con aquella agua apetecida, y haz que siempre venza a los enemigos de Dios y de la iglesia, para ser acreedor y deleitarme, por los siglos de los siglos, con las melodías de la eterna sión. Amén. San Marcos, Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oración final Oh bendito San Marcos, cultivador eximio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, terror de los impíos y consuelo eficaz de los que oyen tu palabra con fervor cristiano, por las conquistas de tu divina predicación, con la cual abristeis las puertas del cielo a innumerables espíritus, antes reunidos en las tinieblas de la infidelidad, y por tus sagrados júbilos, cuando terminaste los excelsos relatos de la redención del género humano. Llena de paz mi corazón, y guía siempre mis pasos por los senderos de la virtud, siendo mi intercesor ante el trono del Altísimo, para que en este novenario, me alcance la satisfacción de todas mis necesidades materiales y espirituales, y muy particularmente la perseverancia en el bien hasta disfrutar la salvación eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.